Padre, usted sabe perfectamente que a mí me estresa muchísimo ver a una persona laica en el estudio con el hábito nuestro. Bueno, le pido que se tranquilice, Genoveva. Yo me voy a ocupar personalmente del tema. Bueno, pero yo quiero tomar el toro por las astas, sinceramente. ¿No confía en lo que voy a hacer yo? Monseñor, pero por favor, ¿cómo dice una cosa así? No, yo confío plenamente. Simplemente, bueno, a veces me parece que, no sé, el corazón me da por... ¿Qué le parece? Usted ocupe cero, señoría, ocupar. Con todo respeto se lo digo. Es el colegio, es el convento, son las mis hermanas. Igual me parece que no deberías hablarle así a Genoveva. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Joaquín, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué bien estás? Mirámoslo que sos. Mirá. Che, pero dejaste... Uy, perdón, 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 perdón. Pero está muy fuerte. Está muy fuerte. Che, dejaste, dejaste... África, me dejó. No, 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 no. Esperá, acá no te hablo más, ¿cómo? ¡Cierto, pero qué lindo te piso acá, Joaquín, querido! ¡Qué alegría más enorme! Te mandé mails, 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 todo el tiempo. Es que en África no funciona el mail. Me funciona solo el WhatsApp. ¿Tenés cosquillas? No, 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 no. Sí, las cosquillitas. Igual que vos, vos también. Yo también, ¿no? ¡Ay, qué linda te estás! Bueno, en realidad, te agradezco la alegría. Yo también estoy muy contento, pero lo vine a felicitar en persona al Monseñor Ortiz. ¿Qué me contás, eh? Monseñor. Mirá, esa estampa de Monseñor. Pero quiero decirte que yo también, ¿viste? Yo me levé. ¿A dónde? Soy madre superiora. ¡Apa! Pero se van para arriba, ¿eh? Como cuete de buzo este entorno va, ¿ven? Bien, muy bien, lo felicito. Escúchame, ¿por qué no nos juntamos a la noche, cenamos, celebramos? Sí, ¿y cómo no? Milito, Milito, por supuesto. Pero por la sangre de Cris. Sí, por la sangre de Cris. Poco, ¿no? Poco, como para sacarse el gustito. Sí, bueno, si me voy a hacerle una vuelta por ahí, por las aulas, mientras tanto pienso el venú. No, no pienses el venú. Mirá en esa caballo, Céline. Con ella toco el cielo. Bueno, ay. Sí, anda, beba. Yo no lo puedo creer. Te digo que no lo puedo creer. ¡Ve, ve, ve! Bueno, bueno, sí. Cortate bien. Vos también, ¿eh? ¿Qué? No, no, no lo puedo creer. Pero, ¿cómo? La amo. ¿De dónde la conoces? La amo. Mirá, ella fue mi maestra de sexto grado. Más la como una llarara. ¿Es él? ¿Vos? ¿Por mí? Digo, vos lo que sos. Bueno, sí, ponle, ponle. Lo que sos. Pero es difícil entrar. Es difícil entrar. La gente no le encuentra a la vuelta. Yo le encontré a la vuelta y la adoro. Joaco, querido, contame tu fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula esa que... Para estar así con Genoveva. Esa fórmula del éxito. ¿De qué éxito? De tu buen semblante. No, no te voy a contar. De tu buena onda. Contame vos. De tu buen humor. Contame vos del bulo que te armaste acá. Sacerdotal. Acá estoy. ¿Eh? ¿Qué es loco? No puedo creer.